Si además de dónde va el acento te preguntas qué es el Art Deco, hoy te traemos los mejores ejemplos de este estilo arquitectónico nacido en los años 20. Dos de los ejemplos más famosos del mundo del Art Deco se encuentran a pocos metros en Nueva York. Se trata del Rockefeller Center y del edificio Chrysler. El primero es un complejo de 19 edificios comerciales construido por el magnate del petróleo John Rockefeller y el segundo fue el edificio más alto del mundo desde 1930 hasta 1931, que tampoco es mucho tiempo por otra parte. El edificio El Moro en Ciudad de México ha soportado 5 terremotos a lo largo de su historia. Junto a él, también en Ciudad de México, podemos encontrar otros ejemplos del Art Deco, como el Palacio de Bellas Artes o la Colonia Condesa. Bombay es una ciudad plagada de edificios Art Deco y el New India Assurance Building es una buena muestra de ello, una mezcla perfecta entre Art Deco y arte indio. El Fair Park de Dallas se construyó para celebrar la Exposición Centenaria de Texas en 1936. En principio los edificios iban a ser temporales, pero los arquitectos Paul Philip Craig y George Cole pensaron en hacer algo un poquito más imperecedero. De hecho, tan imperecedero que dura hasta hoy. La Gran Vía Madreleña es sin duda la calle más famosa de la capital de España. Cines, musicales, restaurantes, tiendas… La Gran Vía tiene de todo y casi de todo en Art Deco. En 1931 un terremoto asoló la mayor parte de Napier en Nueva Zelanda. Ante la evidente necesidad de reconstruir la ciudad y debido a la época, se decidió hacerlo utilizando el Art Deco. Por esto, Napier es una de las capitales del estilo arquitectónico. Maoris y Art Deco. ¿Qué te parece la mezcla? No es un edificio, pero es más grande que muchos de ellos. Aunque no lo creas, el Monumento del Cristo de Corcovado es un magnífico ejemplo de Art Deco. En concreto, mil toneladas de Art Deco. El Power and Light Building es una imponente torre de 145 metros de altura situada en Kansan City. El edificio carece de ventanas en la parte inferior de su lado oeste. Y si quieres saber por qué, te lo explicamos en nuestro Facebook. Pero no todos los ejemplos de Art Deco están en tierra. También los hay en el mar. Concretamente en los grandes transatlánticos de la primera mitad del siglo XX. Y en especial en el majestuoso Queen Mary. Además de bonito, también era rápido. Ya que ostentó durante 14 años la banda azul. El distintivo que acredita la travesía transatlántica más rápida. Con más de 800 edificios, el barrio de South Beach en Miami es el gran santuario de Art Deco del mundo. Si no te lo imaginas, te recomiendo que veas Scarface de Brian de Palma. Olvida las armas y los trajes. ¿Ves el Art Deco? Como ves, aunque desde 1950 la fiebre del Art Deco ha disminuido, aún se conservan muchos ejemplos de este estilo arquitectónico. ¿Y tú? ¿Qué otros edificios Art Deco conoces?